Seth Rollins regresa a NXT para responder a Braun Breaker, aquí te contaremos todos los detalles, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar, regárenos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, amigos se viene NXT y todo el mundo habla sobre el retorno de Seth Freakin' Rollins a una de las marcas que lo vio nacer, y justamente regresaría para poder responder al desafío de Braun Breaker, que la semana pasada al finalizar la noche amarilla, mencionaba lo siguiente, dijo, Braun mencionaba, voy a empezar a encargarme por todos lados, por lo alto, por lo bajo, y que mejor que hablar a Seth Freakin' Rollins, Seth, por qué no pruebas a ser el más trabajador de WWE, por qué no lo haces, por qué no vienes a NXT y pruebas que tan bueno eres, tú has sido el primer campeón de NXT y yo fui el campeón más dominante de NXT, qué te parece si vienes aquí y pones en juego tu campeonato contra mí, así que fue unas palabras duras de Braun Breaker que quería definitivamente verse cara a cara frente al visionario, recordemos de que hoy por hoy Braun Breaker no es el campeón actual, porque hoy hay otro campeón, pero Seth Freakin' Rollins también está comenzando a lanzar retos abiertos a todo el mundo, para que venga y lo pueda desafiar, hace poquito nada más, se tumbó a nada más y nada menos que a Damian Briggs, y ya se confirmó que Seth Rollins se enfrentará a Finn Balor en Money in the Bank, entonces las cosas se ponen picantes, justo la próxima semana, el próximo lunes, Seth Rollins lanzó un desafío abierto para que alguien lo pueda retar, obviamente por el campeonato mundial peso pesado, así que las cosas se ponen picantes y el retorno de Seth Freakin' Rollins a la marca María, creo que se pone más picante porque fue una marca que lo vio nacer, fue una marca que lo dio mucho, pero mucho, sobre todo se hizo conocido, brilló ahí, fue un campeón muy bueno también, creo que todos han pasado, las superestrellas han pasado por aquí y han sabido tocar la gloria, y creo que el retorno de Seth Rollins a NXT podría brindarle, creo, aparte de rating, podría brindarle también jerarquía pura a este show. ¿Qué va a pasar entre Braun Breaker y Seth Freakin' Rollins? ¿Será que tendremos combate? ¿O será que quizás el lunes se podrían enfrentar Seth Rollins y Braun Breaker? en Monday Night Raw, la verdad se pone picante esto, y creo que se pone algo emocionante saber de que quizás el mismo Seth Rollins quiere desafiar al campeón de NXT, ¿por qué no? Así que amigos, vamos a ver qué pasa, ¿cuál sería la respuesta de Seth Rollins ante el desafío de Braun Breaker? Pues lo más seguro es que Seth Rollins diga que sí, y yo creo que esto podría poner en claro de qué se enfrentaría en Raw, o no creo que pues quiera exponerse en NXT. Así que nos preparamos ya para disfrutar de NXT. ¿Qué opinas tú? Por favor, ponle tus comentarios allí, y si te gustó el video, pues no me olvides de dejar un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.